Saludos, Isayed pregunta ¿Es posible quedarse calvo por tanto entrenamiento en la vida real como le pasó a Saitama? Comenzaré diciendo que no hay respuesta oficial de parte de los autores de la serie sobre la causa directa de la calvicie de Saitama, por lo que muchos fans e incluso creo que el mismo Saitama, atribuyen la pérdida de su cabello a su rutina de ejercicios. Así que para resolver este enigma, investigué un poco sobre el tema, y resulta que desde hace muchos años se atribuía la pérdida de cabello al entrenamiento o ejercicios de musculatura, ya que la mayoría de los hombres musculosos padecían de calvicie, pero esto al parecer es solo un mito, el asociar grandes músculos a la calvicie. Los principales factores que pueden afectar el cabello de las personas que entrenan de forma exigente son las siguientes, primero la herencia familiar, segundo la mala alimentación o dietas extremas para bajar el porcentaje de grasa corporal, tercero el estrés excesivo y cuarto los esteroides, los cuales pueden afectar los niveles de testosterona en el cuerpo y más precisamente con su subproducto, el DTH, el químico culpable de la calvicie androgénica. Por lo que si asociamos estos factores reales en la vida de Saitama en la serie, podemos decir que lo más probable es que Saitama haya perdido su cabello por su mala alimentación, ya que como no trabajaba durante su época de entrenamiento, vivía de lo que los demás le regalaran a cambio de su ayuda, dieta que posiblemente era muy pobre en nutrientes y con la exigencia física que vivía a diario, su cuerpo se descompensó dando como resultado su pérdida de cabello. La segunda causa probable para su calvicie es su nivel de estrés, Saitama entrenó todos los días con su rutina, rutina que por sí sola no es tan exigente para un atleta normal, pero Saitama no tenía días de descanso, algo que es vital para la recuperación de los músculos, además él se la pasaba luchando contra los monstruos constantemente, batallas que lo ponían al borde de la muerte un sinnúmero de ocasiones, llevando a su cuerpo a un nivel de estrés extremo, por lo que es muy creíble que esta también fuera la causa de su pérdida de cabello. Y la tercera es que fuera tema genético, es decir, que sus padres le heredaron la calvicie prematura, aunque suene algo loco, es una posible causa que en combinación con los anteriores motivos, dejaran a Saitama sin cabellera que lucir en sus combates. Así que resumiendo la respuesta, el entrenar en la vida real no te hará perder el cabello, o al menos no si lo haces de la manera correcta, con una buena alimentación, buenos descansos y sin el abuso de sustancias que afecten tu nivel hormonal. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas de OnePushMan en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima.